Les cuento que orgullosamente soy norteña, entré en la escuela de Puerto Casado con las emnias con Ozanapaná, Angaité, Guaná, Ayoreo, todos eran mis compañeros y me llamaba la atención sus recreos que era diferente, nosotros nuestras tortillitas, huayminambí, que se yo, ellos traían pajaritos asados, traían cogollos de palma, traían panales de miel en hojas, era totalmente diferente. Yo pienso que ahí nació mi curiosidad de la hemococina. En homenaje al maíz les voy a decir una poesía que yo misma escribí en defensa de nuestra gastronomía nativa. Y eso me dijo la segunda parte de la gente, a nosotros de una iglesia borrón, y ahí está el gato, los mayores de Maratán, unos habitantes de la gente que hacía. La gente que se presentaba en la ciudad por weekly y al detenido de la gente se traía y me estaba en cuenta para que se nos hiciera y no se había enterado Pero a veces a veces para que se cumpla y no se quedan en cuenta ¡Gracias!